Hola a todos chicos, soy Ganeo y ya estamos aquí en el sexto episodio de Pokémon Blanco Extremo Randalock. Como recordamos, en el episodio anterior conseguimos cortar el arbusto. Con Croconaw vimos al equipo Plasma que querían robarle el humo onírico y bueno, nos dijeron que fuéramos a casa de Oriza, que si no mal recuerdo era esta casa, ¿verdad? Ahí está. Vamos a hablar con ella y a ver qué nos dice. ¡Yope! Gracias a ti por fin he podido hacerme con el humo onírico y podrás reunir datos sobre muchos entrenadores. Muchísimas gracias. Mira, como muestro agradecimiento vas a poder usar el ZGear. Con el ZGear podrás establecer comunicación inalámbrica por infrarrojos o con conexión Wi-Fi de Nintendo, que no nos interesa, pero bueno. Ganeo conseguido el ZGear. Muy bien. Atención, apaga y desactiva. ¿Desea activar? No desea activar nada. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Para activar deberás tocar el icono encendido en la parte inferior. Muy bien. Muy bien. Sincronizar juego. Me gustaría explicarte algo sobre el sistema de recopilación de datos de los entrenadores Pokémon. ¿Tienes un momentito? Sí. Hace uso de lo monírico para extraer los recuerdos de otros Pokémon que están dormidos. Vale. Además de eso, acabe bien. Dormir a un Pokémon este soñará. Al despertarlo estos se materializan en un lugar ubicado en el centro de la región de serie. Vale. Me acuerdo ya un poco de todo esto, aunque esto sí que era... no sé. No se ha vuelto a usar en ningún juego. Aunque estuvo gracioso. Así como... ¡Ah, oye! Muchas gracias por haber ayudado a mi hermana. Toma, te doy esto como agradecimiento. Nos da... ¿Qué cosa? El bloque de amigos, ¿ah? Muchas gracias. En el bloque de amigos para registrar a tus amigos. Usando la conexión Wi-Fi. Que no me interesa la conexión Wi-Fi, hombre. Que estamos aquí en una serie de Pokémon. ¡Fuera! Vale. Vale. Vamos a ver qué leches es esto. Vamos a encenderlo así por curiosidad. Activar. Venga, vamos a activar. Me da un poco igual, la verdad. Zedgear. Estamos viendo aquí en la pantallita de abajo que aparecen cosas. Vale. Ir en línea, en alámbrico. Pues no... ¿Ir a qué? ¿O a dónde? Combate, intercambio, test de compatibilidad. ¡Qué leches! Nada. Lo apagamos. ¿Quieres desactivar? Sí. Vale. Me da un poco igual tenerlo desactivado, la verdad. Así que, bueno. De momento, así vamos. Y continuamos por aquí. Vamos a ver. Mi equipo lo tengo curado, ¿verdad? Sí. Que recordamos que el Best Pick Queen al final no se quiso capturar y nos valió un poquito parda. Vale. Continuamos por aquí. Creo que contra este no luchamos o contra alguno de estos. Puede ser... No, por aquí no es. Contra este sí que luchamos. Es por aquí adentro. Así que entramos y investigamos. Recordamos que por aquí había un objeto. Por aquí arriba. Ahí está. Y teníamos que ir por aquí, creo. Ahí está. Y aquí hay otro. Vale. A ver. Sharpido, ¿eh? Hombre, si os digo la verdad hubiese preferido a este Pokémon, ¿eh? Más que un Best Pick Queen, pero bueno. También era difícil de atrapar porque es tipo agua. Y nos dan una parte amarilla. También los sujetos recordamos que están randomizados. Es decir, puede salir cualquier objeto. Nos puede salir aquí el mejor objeto del mundo. O el peor, ¿no? Así que, bueno. De momento, eso. Continuamos por aquí. Y por aquí atrás hay unas escaleras. Que nos llevan a la planta de arriba. Vale. Aquí hay otro objeto. Que es... Cardumen. Vale. Y aquí había otro. A ver qué es. Vamos a verlo. Vaya Alcho. ¿Qué es esto? Vaya Alcho. No, no... Me acuerdo, ¿eh? No tengo ni idea de lo que es la Vaya Alcho. ¿Dónde está? En vallas, ¿no? A ver, objeto. Aquí está. Vaya Alcho. Debilita un ataque super eficaz de tipo roca de un enemigo. Pues tampoco te creas que... Que sea la leche ese objeto. Pero bueno. Vale. Y ahora por donde continuábamos. Que no me acuerdo yo muy bien. Creo que era... Por aquí. Vale. Por aquí no era, ¿verdad? Era por la parte donde nos bloqueaba antes el señor... El camino. Bueno. Sí, sí. Era por aquí. Seguro. Seguro además. Pero bueno. No nos hemos conseguido estos objetos que no están de más. No está nada mal. No nos han quitado vida. Así que no pasamos por el centro Pokémon. Vamos por aquí directamente. Y ahora sí que nos deja pasar, ¿verdad? Sí. Perfecto. A ver qué nos dice ahora. Guau. ¿Cómo brilla esa medalla? Esa medalla es muestra de tu fuerza. Seguro que podrás con todo... Lo que se te ponga por delante. Vale. Pues continuamos por aquí. Y ahora estamos en la ruta número 3. Ruta en la cual podemos capturar un nuevo Pokémon. Y aquí está la guardería. A veces mis amiguitos Pokémon juegan conmigo. Vale. La guardería está aquí. Esa no sé si quiere luchar. Estos creo que quieren luchar todos. Así que habrá que luchar. Esta creo que no. Los otros Pokémon son muy populares en esta guardería. Si vas al patio seguro que te insisten para que le eches un combate. Vamos a combatir. Venga. Vamos a combatir. Vivo rodeado de las sonrisas de niños y Pokémon. Eso me hace invencible. Claro. La gracia de esta serie es que nos puede salir un Pokémon potente en cualquier momento. Y nos pueden destrozar. O sea. No es que sea solo un líder de gimnasio. Sino que nos pueden destrozar en cualquier momento. Un lead with tipo fantasma. Siniestro. Creo recordar. Así que... Así que oye. Placaje le hacía algo. No. No le afectaba. Ya decía yo. Vale. Giro fuego. No. Fuego fantasma era este. Ah. Y queda atrapado en giro fuego. Me encanta eso. Nitrocarga entonces. Absorbe fuego. No me digas que no le puedo hacer nada. Porque entonces... No me digas eso, eh. Ascuas. Vale, chicos. Estamos en problemas, eh. No le afecta placaje. Y no le podemos atacar con Ascuas. Vale, pues es que de aquí no podemos salir. Así que yo creo que tenemos que usar a... A Croconao aunque esté cancelado. Básicamente porque es que si no... Si no perdemos directamente, ¿sabes? Ah, no podemos cambiar. Vale. Pues entonces que me debilite. Que me debilite porque no podemos hacer otra cosa. Y aquí no se acaba la serie porque no ha sido cosa de que tal, sino que ha salido mal el randomizado. Y no es que sea potente el Pokémon, sino que simplemente al solo tener dos tipos de movimientos, el fuego y el normal, y el que ninguno le afecte. Mira, vamos a hacerle placas, por ejemplo, y no le afecta. Pues es que es eso. Es que perdemos o perdemos. No hay otra. No es nuestra habilidad. No es nuestra... ¿Sabes? Entonces nos dejamos ganar. Que nos gane tal cual. Vamos al centro Pokémon. Y seguimos. Como digo, la serie aquí no se acaba porque no ha sido cosa nuestra el perder, ¿vale? De hecho estamos perdiendo a propósito. Ahí está. Para que... Para poder continuar. Porque es que si no, no podemos continuar. Y mira, pistola de agua sí le afecta, ¿verdad? Sí, sí le afecta. Perfectamente podríamos haber hecho eso. Pues es que no, no podemos haber hecho eso. Porque no es nuestro el Pokémon. Así que nada, de hecho... Bueno, iba a decir, prefiero que me debilite, pero no, no me va a debilitar porque soy tipo agua. Ya le debilitamos nosotros, voy a pasar todo esto rápido. Y... Y nada. Ahora volvemos al centro Pokémon. Vamos a ver. O si no que me debilite. Que también lo prefiero, ¿eh? Ya me está debilitando. Ahí está. Vamos. Un poquito más le queda. Y... Ahí está. Ahí está. Nos debilita. Perfecto. Pues mira. Me da igual que nos quiten dinero. Me da igual que nos quiten tal. Pero es que no podemos hacer nada. Así que así. Volvemos al centro Pokémon. Y como digo, no se pierde la serie. Porque realmente no hemos perdido porque hayamos jugado mal. No hemos perdido porque lo que sea. Sino que simplemente no podíamos usar ni placaje. Ni ningún movimiento tipo juego. ¿Ha salido mal el randomizado? Ha salido mal. Ha salido mal, pero es que es como si te dicen, no, es que pierdes o pierdes. Pues pierdes o pierdes. Es que no hay otra. Vale, vamos a luchar contra estas. A ver si... Yo que sé. Eso sí, ahora que lo pienso tengo que dejar a... Joder, macho, esta ruta, macho. De verdad, eh. Tengo que dejar a Croconaw porque es que si no... Porque es que si no tengo dos Pokémon y me va a sacar a los dos. Vale, dejamos a Croconaw entonces. Qué pesadez, eh. Qué pesadez, de verdad. Vale, mover Pokémon, Croconaw, ¿dónde estás? No da pena que muriese Omanite, eh. Porque si no estaríamos mucho más resguardados, la verdad. Pero bueno, vale, este no está muerto. Lo dejamos aquí en una esquina. Y luego lo cogemos. Ese Pokémon es solamente para usar corte. La verdad que entre que tenemos que usar corte, entre no sé qué, no sé cuánto. Tenemos que hacer ciertas cosas, pero bueno, como digo. No estamos infringiendo ninguna norma ni hemos perdido la serie por lo que os digo, ¿no? Venga, combate doble. Solo tienes un Pokémon y aún así te las das dentro del Pokémon. Esta zona es muy peligrosa, así que no puedes pasar por aquí. ¿Qué me estás contando de que tengo que llevar los dos? Vale, dime que no tienes al Itwick. Porque como tengas al Itwick, de verdad que... No me lo creo, no me lo creo. Nitro carga. No me lo puedo creer, tío, de verdad. De verdad te lo digo, ¿eh? Pues yo que sé. Venga, que me debilite ya, venga. Me da igual, estoy perdiendo mucho dinero, pero me da igual. El caso es pasar esta zona, venga. Que me debilite y punto. Ahí está, envenenado, bien. Como veis, es que no me quita nada. Es la tontería esa de que no nos deja hacerle nada a este maldito Pokémon. Así que nada, lo que voy a hacer es usar a Croconau hasta... Hasta que ya podamos funcionar bien, por así decirlo. Diréis, bueno, Croconau está cancelado. Lo sé. Sé que está cancelado, pero me da igual, tío. Me da igual, chicos, porque es que si no, no podemos hacer nada aquí. Venga, debilitado, muy bien. Me envían al centro Pokémon y a tomar por saco, venga. Muy bien. Vamos a coger a Croconau. Y tranquilamente, aunque no le podamos usar, le usamos hasta que... Nos dejen hacer algo, porque es que estamos perdiendo todo el dinero también. Y al final, verás tú qué gracia. Y como os digo... Qué mala suerte que haya tocado un Lidwit ahí, la verdad, ¿eh? Vale, pues volvemos hacia allá y vamos a ver si conseguimos pasarnos ya a esto que, madre mía, la de problemas que nos están dando. Como digo, está todo aleatorio, pero es como que se le asigna un Pokémon a cada entrenador, para que me entendáis. No es un Pokémon aleatorio, pero ese Pokémon ya se le queda, por así decirlo. Así que vamos a ver. Para empezar, tengo a Croconau al 5, así que no me hace ningún tipo de gracia. Pero bueno, para salir del paso yo creo que nos... Vale, voy a pasar por aquí, por donde las gemelas y venga. Vamos a unir fuerzas en un combate, pero mira bien, ¿vale? Esto, uno más uno, son dos. Vale. Pues esta ruta es un poco fastidiada, pero bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Que tienen todos a la velita? Me da igual que tengan a la velita, ¿eh? Yo voy a usar Nitrocarga contra Ekans y voy a usar Pistola de Agua contra Litwit. Ya te lo voy diciendo. Ahí está, Nitrocarga. A tomar por saco ese Ekans. Nos subimos la velocidad y atacamos con Croconau a ese Litwit. Porque no podemos hacer otra cosa. Vale, Croconau sube de nivel. Me da igual, este creo que no es nuestro. Es solamente para usar corte y para salir del paso. Así que venga. Pistola de agua y a ver si se debilita ya este. Que mirad, que no es ningún tipo de problema, pero es solo eso. Que no podemos hacerle nada. Y claro. Ahí está, Nitrocarga, ¿veis no? Ni Nitrocarga, ni platacaje, ni nada. Entonces no es que perdamos porque lo estamos haciendo mal. Sino porque simplemente no nos deja hacer otra cosa. Y sinceramente, porque se haya hecho mal el randomizado, me niego a perder la serie por esta tontería. Así que venga. Pistola de agua y a tomar por saco el Litwit. Tranquilos chicos, que la serie sigue. No hemos infringido ninguna norma en ningún momento. Ha sido solo lo que os comento. Sube de nivel que me da igual. Me da igual que suba de nivel, que aprender furia. No, no aprende furia. Porque este Pokémon no va a ser nuestro. Así que me da igual lo que haga y lo que aprenda. ¡Guau! Vamos, Pokémon arriba. Muy bien. Conseguimos algo del dinero de lo que hemos perdido. Y a ver si conseguimos aquí llegar a la ruta. Vale, Cheren. No me digas que quieres luchar. No me digas que quieres luchar, Cheren. No me lo digas, eh. Ganeu, un momento. Los dos tenemos la medalla de trío. Así que vamos a ver quién es el más fuerte. No me lo creo. No me lo creo. Creo que no me han tocado a... Ganeu, ¿verdad? Gubar. Estoy sufriendo con esta serie, chicos. Lo que no está escrito, eh. Menos mal. Vale, es tipo volador. Bien. Bien. Este al menos no es tipo velita. Menos mal. Nitrocarga y debería de caer. Confusión. Ah, no. Que psíquico, eh. Espérate que todavía... Me estoy confiando yo aquí lo suficiente. Espero que no. Voy a pasar esto un poquito rápido. Pim, 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 pim. Nitrocarga de nuevo. Y debería de caer. Dime que sí, por favor. Le queda otra, eh. Le queda otra. Espero que no me quite mucho. Se recupera. Vale, da igual. Rastreo. Vale, da igual. Nitrocarga de nuevo y ya cae, eh. Por mucha valla que use y por mucho lo que tú quieras. Wubat debilitado. Y ahora somos más rápido que ningún Pokémon porque nos hemos subido la velocidad por 3. Vale. Subimos al 16. No está nada mal. Y el Remorate. Remorate es tipo agua. Pero tampoco es tan potente. Así que no creo que nos dé muchos problemas. Ahí está. Además al 11. Así que le vamos a hacer, por ejemplo, un placaje. Un placaje que... Golpe crítico. Pues nada. Combate hecho. Menos mal. Vale. Por suerte, no se nos está complicando mucho. Excepto lo que ha pasado en esa velita de antes. Ya veo. Así que este es tu estilo de lucha, eh. Apartaos. He dicho que os apartéis. Madre mía. Ya viene aquí el equipo plasma. Pero... ¿Eso qué ha sido? Anda, Bel. Pero ¿por qué corréis? Esto... ¿Estáis yendo a algún sitio? Pues en esta dirección. ¿Por qué estabais corriendo? Jope. Sí que corren esos tipos. Oye, chica. ¿Y mi Pokémon? Tú tranquila. No pasa nada. Así que no llores, ¿vale? Esto... Bel. ¿Se puede saber por qué corréis? Que ya te he oído. Se han llevado el Pokémon de esa niña. ¿Por qué no lo has dicho antes? Ganeu. Tenemos que rescatar al Pokémon. Bel. Tú cuida de la niña. Vale. Eh... Voy a hacer una cosa. Que es coger este objeto. No. No voy a coger ningún objeto. Me piro al centro Pokémon. Y le van a dar por saco. A la de arriba. Al de abajo. Y al de los costados. Yo os digo. Vamos a curar. Vamos a... Dejar a Crocono. No. No vamos a dejar a Crocono. Por si tenemos que cortar algún arbusto. Pero vamos. Que vamos a curar. Y que no quiero ningún tipo de sorpresa. Básicamente. Curamos. Muy tranquilamente. Y eso. Espero que nadie diga. Ah. Que has perdido la serie. No, no, no. Hemos hecho lo correcto. Porque es que si no. No podíamos hacer otra cosa. Básicamente. Ni placaje. Ni microcarga. Ni ascuas. Ni nada. Porque ni tipo normal. Ni tipo fuego. No nos dejaba. Hacer nada. Así que bueno. Llegamos hasta donde estábamos. En el siguiente capítulo. Ya capturaremos por aquí. Y de momento. Lo vamos a ir dejando. Por aquí. Un capítulo un tanto extraño. No os digo que no. Pero bueno. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así. Darle a like. Compartidlo con más amigos. Y suscribiros. Para no perderos ningún vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!